Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática, cápsula de aprendizaje de matemática, este día miércoles 13 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy niños y niñas? Vamos a trabajar en el cuaderno y también vamos a trabajar en el texto del estudiante, ¿ya? Por lo tanto, a sacar su cuaderno, a sacar su texto del estudiante para poder comenzar a aprender, porque hoy día vamos a ejercitar sumas y restas. ¿Pero qué específicamente? Vamos a ver el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Es el orden que yo tengo que seguir para poder realizar ya sea sumas o ya sea restas. Y se las voy a enseñar de dos formas diferentes. Si quieren, pueden estar ahí con los porotitos, palitos de helado, cubitos, lo que ustedes tengan para poder contar, sumar y restar, ¿ya? Escriben en su cuaderno, ponen pausa el video, aplicar el algoritmo para resolver adiciones y sustracciones. La fecha también, no la olvidemos, miércoles 13 de octubre del año 2021. Vamos a trabajar en las páginas 107 y 108 del texto del estudiante. Dejan el cuaderno con la fecha, el objetivo a un lado y comenzamos a trabajar con el texto del estudiante. Sumas y restas hasta el 100. Representa con jugos y explica cada resolución. No todos tenemos los jugos, yo no los tengo en este momento acá, pero sí vamos a poder representarlo con lápices, con porotitos, como le dije en algún momento, con panito de helado, con lo que ustedes tengan si es necesario. Ya, tenemos dos formas de resolver adiciones y sustracciones. Los vamos a hacer con ejemplos de adición, ¿ya? Una de estas formas es descomponer los números y luego sumar. ¿Cómo lo hago? Tengo la suma 43 más 23. ¿Qué hago yo? Descompongo el 43, 40 más 3, el 23, 20 más 3. ¿Ok? Ahora ya tengo el paso 1 listo. Lo tengo aquí representado con los cubitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 43. 1, 2, 1, 2, 3, 23. Me voy al paso número 2. Una vez que descompuse los números, los voy a sumar todos, 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 porque todos son sumas. Comenzamos por el 3 más 3, que me da 6. 40 más 20 es lo mismo que yo diga 4 más 2, es 6. Pero le tengo que agregar el 0, por lo tanto serían 60. Y ahora el resultado de esta operación sería 66. ¿Ya? Y representado con cubos, lo tengo como junto las decenas, que serían 1, 2, 3, 4, más las dos decenas del 23. 1, 2. Junto las unidades, que serían 3 y 3. Y ahí tengo 66 representado con números y con cubos. Nos vamos a la segunda idea para poder realizar estas sustracciones y también adiciones. En el paso 1 digo 43 más 23. Debo empezar siempre por la unidad. Me da 6. Luego de sumar la unidad y tener el resultado me voy al resultado, me voy hacia las decenas. 4 más 2 también me da 6. Y ahí tengo el resultado, 66. Abajo en el número 2 me hacen algunas preguntitas y dice, ¿qué operación resolvieron? resolvimos suma que era el 43 más 23. ¿Cierto? ¿Qué semejanzas y diferencias tienen? Ya. Semejanzas significa en que se parecen. La primera suma y la segunda suma se parecen en que ambos se resuelven el mismo ejercicio. Ambos resuelven 43 más 23. Y se diferencian en que en la primera idea se descomponen. Bien. Y en la segunda idea se comienza sumando por la unidad y luego decenas. No se ve muy bien, vamos a ver si lo puedo subir o agrandar. Ahí sí. Entonces se parecen en que ambos resuelven 43 más 23, pero la primera idea se descompone primero y en la segunda inmediatamente se comienza a resolver por la decena y luego por la unidad. Se comienza por la decena y luego decena. Vamos a ver si lo puedo arreglar para que puedan ver bien. Ahí está. Ahí está entonces. ¡Ay, lo saqué! Bueno, ahí ustedes terminan la frase escribiendo. Se comienza por unidad y termino por decena. Pueden poner pausa al video para que puedan escribir con más tranquilidad. ¿Ya? ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Les gustó más la idea A o les gustó más la idea B? Ahí ustedes tienen que poner, si les gustó la idea A, ponen A. Si les gustó la idea B, ponen B. Vamos de grano a ejercitar a la página 108. Y vamos a resumir un poquito lo que habíamos aprendido en la página 107. ¿Ya? Yo también tengo mi libro acá. Entonces, dijimos que para poder calcular sumas o restas siempre se inicia con las unidades, luego con las decenas. Como por ejemplo, aquí tengo con la primera idea, suma y resta. 38 más 41. Sumo 8 más 1, sumo 30 más 40 y el resultado lo devuelvo para acá, como corresponde. 79. Aquí en la sustracción, que sería la resta, el número 67 primero, lo descompongo. 67, 60 más 7. Número 43, lo descompongo. 40 más 3. ¿Qué hago ahora? Realizo una sustracción, porque esto es resta, ahí aparece el signo de resta. A 7 le quito 3, me quedan 4. A 6 le quito 4, me quedan 2. Le agrego un 0 aquí, y lo devuelvo y lo pongo como corresponde. 67 menos 43, 24. ¿Ok? Me voy ahora a la siguiente estrategia que aprendimos. Comienzo solamente inmediatamente a sumar por la unidad. 8 más 1, 9. 3 más 4, 7. Lo mismo con la resta. Comienzo inmediatamente por la unidad. A 7 le quito 3, me quedan 4. A 6 le quito 4, me quedan 2. Eso es lo que acabamos de ver entonces en la actividad anterior. Vamos a resolver y a poner en práctica lo que hemos aprendido respecto a estos dos tipos de adiciones y sustracciones. Voy a hacer la primera, la A y la C. Voy a partir por la A y la C, una adicción y una sustracción, de las dos formas diferentes, y ustedes después la hacen solito. ¿Ya? Voy a sumar entonces. 32 más 47. Primer paso, descomponer el 32. 32 es lo mismo que yo diga 30 más 2. 47 es lo mismo que yo diga 40 más 7. Y ahora comienzo a sumar. 2 más 7, ¿cuánto sería? 9. 3 más 4 me da 7. Le agrego un 0. Entonces, esto lo paso para acá, componiéndolo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a juntar. 32 más 47 me da 79. ¿Ya? En la C vamos a restar 9 menos 3. A 9 le quito 3. Comienzo siempre por la unidad, niños. Recuerden. Me da 6. A 8. Me costó hacer el 8. A 8 le quito 2. Y también me dan 6. Hagan solitos la B y la D. Y luego vamos a revisar. Pueden poner pausa al video. Listo. Vamos a revisar entonces. Vamos primero a descomponer el número 84. 80 más 4. Descomponemos el número 31. 30 más 1. Me quedo como un 6 ahí. Ahí sí. Digo entonces, primero al 4 le quito 1 y me quedan 3. Porque esto es resta, recuerden. Al 8 le quito 3. Me quedan 5. Por lo tanto, sería 50. Y ahora digo, lo voy a componer. 50 más 3 es 53. Y ahí tengo el resultado de la resta. Adición. Comienzo por la unidad. 5 le sumo 4. Me da 9. A 4 le sumo 2. Me da 6. Y ahí tengo resuelta esta actividad. Ahora, ¿qué van a hacer niñas y niños? Van a ir a su cuaderno de matemática. Y vamos a ejercitar la actividad número 2 que aparece ahí en el libro. Vamos al cuaderno, donde tengo escrita la fecha y el objetivo. Así mismo debería estar en su cuaderno. Pongo letra A, me voy a ver la actividad 2 de la página 108 y la resuelvo en el cuaderno. ¿Cómo ustedes se lo haga más fácil? Puede ser descomponiendo o puede ser solamente comenzando con la unidad. Y mañana vamos a revisar estos ejercicios en clases. Recuerden que es desde la A hasta la letra H. Si como ustedes quieran, pueden resolver, pero siguiendo el algoritmo que corresponde. Comenzando por la unidad y terminando por la de C. Bien niños, nos vemos mañana en todas las clases virtuales. Voy a revisar esta actividad para que estén atentos. ¡Nos vemos! ¡Chao!